¿Qué es la deuda de estímulos? La yield, en este caso muy superior o unos beneficios o unos tipos muy superiores a lo que pueden ser los países desarrollados. Esa es una gasolina que funciona en el largo plazo. Puntualmente es verdad que se puede corregir, pero en el largo plazo, que es como hay que invertir, eso termina pagando. Por eso seguimos siendo positivos. Y luego, como tercer punto, que también nos parece importante, si uno se fija en renta fija corporativa emergente, es decir, la deuda de las empresas de los países emergentes, tiene una duración corta, mucho más corta que la de los países. Con lo cual se vería menos afectada en un proceso como el que estabas mencionando o con el que vamos a vivir. Pues la vamos a poner en confrontación con lo que es la renta fija de países desarrollados. En países desarrollados, ahora mismo, la renta fija no paga. Los tipos están a ceros y mucha de la renta fija, como puede ser la deuda alemana, encima tienes que pagar por comprarla. En los países emergentes, claramente paga. Segundo, los países desarrollados están altamente endeudados. Uno probablemente prefiere comprar deuda a los países, o en este caso, a un emisor que tiene menos deuda, porque tiene muchas más posibilidades de repagar. Es verdad que luego hay mucha más ayuda por parte de los países desarrollados, de sus bancos centrales y todo lo demás, pero de salida están mucho menos endeudados. Tercero, cuanto menos gastos tenga un deudor, más fácil es que te repague. Los países desarrollados tienen muchos gastos porque la población está envejecida, porque hay muchas, en este caso, obligaciones sociales, sanitarias, que tenemos que hacer frente, como son las jubilaciones, como es todo el tema de la seguridad social. En los países emergentes, la población es mucho más joven, con lo cual esas obligaciones son menores. Y luego lo más importante, que es que así enlaza con lo primero. Los países emergentes, por el rating que tiene, se ven obligados a emitir deuda con unos cupones mucho mayores que los países desarrollados. Con lo cual, todo esto hace muy atractivo al comprador de deuda el comprarla, porque te va a pagar más. Y repito, es como algo que vas poniendo en tu hucha todos los años y al final te das cuenta que tienes la hucha mucho más llena que en los países desarrollados y encima, como he dicho antes, con algunos riesgos menores. Aunque vas a tener volatilidad mayor. Bueno, siempre decimos que lo más importante para comprar deuda, en general, es esperar a vencimiento. Al final, lo que tú llegas a un acuerdo con una persona que se endeuda o con una entidad que se endeuda es déjame el dinero, yo te voy a pagar un cupón durante X años y después de X años yo te pago el 100%, te repago el 100% de lo que me has dejado. Bueno, pues esto con los fondos hay veces que se ve distorsionado porque puedes decidir entrar y salir. Lo que queremos hacer es un fondo en el que se produzca ese efecto de comprar solamente un bono. Es decir, tú compras en unas fechas determinadas y esperas a vencimiento de toda la cartera de bonos y te beneficias del cupón medio de toda esa cartera de bonos o de una yield superior a lo que puede ser en países desarrollados. El beneficio principal es centrarse en lo que es el motor de la renta fija, que son los cupones y que son la yield, y olvidarse un poco de esas distorsiones momentáneas que puede haber por valoraciones de los diferentes emisores porque estás esperando a vencimiento. Nosotros lo tenemos abierto, se puede vender en cualquier momento, pero es verdad que la filosofía de los fondos que se llaman buy and hold, lo de comprar y mantener, en su mayoría es mantener hasta el final y lo que suele tener es una penalidad cuando tú reembolsas tu fondo antes de vencimiento. ¿Para qué? Para proteger a los partícipes que ya están o que se quedan hasta el final. Nosotros hemos encontrado una fórmula para poder vender antes de tiempo, pero la idea es que la gente que compre, compre con la idea de mantener hasta el final porque es lo que hace realmente que funcione la estructura del fondo y que funcione la idea, repito la palabra. La principal diferencia es que uno se puede fijar mucho más en lo que es el cupón y lo que es la yield sin tener que estar preocupándose constantemente por la valoración. Y además al no tener que preocuparte constantemente por la valoración, tú no tienes que estar decidiendo cuándo tienes que vender, sino simplemente te sientas y esperas a que venza. Y mientras tanto vas acumulando o vas cobrando los cupones, lo puedes hacer mediante acumulación de cupones o lo puedes hacer mediante el fondo reparte los cupones que van venciendo a lo largo del año. Con lo cual la principal preocupación que muchas veces tiene la gente que está invertida en fondos, que es cuándo vendo mi fondo, a qué precio, si lo estoy vendiendo caro o barato, esa preocupación desaparece porque hay que esperar solamente al vencimiento y a que te reembolsen el 100% de tu cartera. No. La renta fija se llama fija pero no siempre es fija. Entonces, bueno, puede haber, si yo construyo una cartera con 40 o 50 bonos y alguno de esos bonos tienen algún problema, pues habrá que recalcular la yield. Por otro lado, si en un momento dado se da un movimiento positivo, pues también habrá que recalcular la yield. Entonces, nosotros lo que tenemos es una rentabilidad, una yield estimada y sobre todo objetivo. Es lo que estamos tratando de ofrecer a los clientes porque además lo hacemos con grado de inversión o el fondo que tiene que tener grado de inversión. Con lo cual, construyendo una cartera mayoritariamente de grado de inversión y con un grado medio de grado de inversión, tenemos que calcular lo que podría llegar a pagar en los próximos cinco años. Y eso es como se calcula. Se calcula de manera aproximada. Pero no estamos garantizando, no es un fondo garantizado. Es un fondo, en este caso, de comprar y mantener. ¿Gestión activa siempre? ¿Gestión activa en la renta fija emergente? Sí. ¿Por qué? Porque es un mercado tremendamente ineficiente. Ineficiente no queremos decir que sea malo. Vamos a cambiarlo mejor por la palabra imperfecto. Cuando un mercado es muy perfecto, porque está muy bien regulado, está muy controlado, las empresas, es más difícil batir a ese mercado contra el que te mides. El ejemplo perfecto es el Standard & Poor's 500, la renta variable norteamericana. Eso es mucho más difícil batir por lo que es la gestión activa. Cuando un mercado es imperfecto o ineficiente, quiere decir que hay muchas veces que aparecen oportunidades que el mercado no se da cuenta en ese momento. Ahí los buenos gestores lo que hacen es comprar, entre comillas, esas oportunidades que pueden estar muy bien de precio para beneficiarse en el medio de largo plazo. Por eso creemos que cuanto más ineficiente o imperfecto sea un mercado, mejor para la gestión activa.